Hoy es un día para estar muy feliz, para estar orgulloso. Todo el mundo sabe que Barça es para mí, es mi casa. Y claro, hemos intentado mejorar nuestra plantilla, que en unas cosas sí, otras cosas no, pero también es parte de la situación económica del club. Hay que aceptarlo y trabajar. Lo deportivo como en lo cotidiano, que es maravilloso. No, pero bueno... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!